Hoy estoy aquí cantándote otra canción de amor Jenny Flo, Maximum Music, DJ Steele Va llegando tan cerca de ti, sin dudar Que tu cariño fue más que amistad Una lágrima sin quererme hizo comprender Que tu me amabas Y nada me hizo sentir que hasta la vida dieras tu por mi Y yo que te eché sin querer, ahora das mi amor a otra mujer Y ahora tan lejos de mi, escribo esta carta por ti De Sara, tu amor Si tu eres lo que ella siempre soñó Nunca escuchó su corazón Y ahora escribe por ti la más hermosa carta de amor De Sara, tu amor Eres la estrella de su corazón Que el cielo iluminó No la llenas, no apagues su amor Solo piensa en ti, hacerte feliz De Sara, tu amor Hoy sé que el amor de verdad sin darme cuenta lo deje escapar Hoy que tengo amor, la ilusión Ya no sale el sol Al ver tanto dolor